Hola, llevo unos cuantos años practicando el método Wim Hof, he hecho unos cuantos cursos con Wim, con otros, he leído otros los libros que he podido sobre el método, otros los estudios científicos y en ninguna parte he podido encontrar una respuesta a una pregunta para mi muy básica. Y la pregunta es esa, ¿por qué el método combina las respiraciones con la exposición al frío? ¿Qué es lo que conecta a estas cosas? Ni nadie ni Wim me ha podido decir. Entonces, bueno, hoy quiero sugerir una posible respuesta, una respuesta que para mí funciona, a mí me parece no solo interesante, pero útil, porque hay un raíz en común fisiológico, pero más allá que el fisiológico, también psicológico. Si has visto otros videos míos, sabrás que los aspectos psicológicos del método son para mí los más importantes, y creo que si ponemos el enfoque ahí, puede llegar a ser una herramienta muy eficaz para ayudarnos a explorar nuestra vida interior y potencialmente transformar cómo funcionamos en este mundo. Para entender qué es lo que pasa aquí, yo creo que la manera más fácil, tal vez, es mirar una serie de reflejos naturales que tenemos, que se llama el reflejo mamífero de apnea. Y es una cosa bastante básica, ¿no? Cuando estamos en apnea, o cuando entramos en agua, y más si es agua fría, pues hay una serie de reacciones naturales que todos tenemos. El latido del corazón se baja, tenemos vasoconstricción para que la sangre se quede en los órganos vitales, el metabolismo del oxígeno sea más eficiente, hay una serie de cambios que el cuerpo hace para relajarse todo lo posible, para que podamos estar en el agua lo más tiempo posible. Es un reflejo muy antiguo que hemos evolucionado para poder sobrevivir todo el tiempo posible dentro del agua. Entonces podemos ver ahí por qué es que el trabajo con la respiración nos ayuda a estar más tiempo en el agua fría, y por qué es que cuanto más estamos en el agua fría, nos ayuda a tener retenciones más largas. Es que son dos herramientas que están trabajando desde dos puntos del mismo espectro. Esto fue descubierto, en los seres humanos por lo menos, por Jacques Mayol, un profesional de apnea francés, quien lo llamó nuestro delfín interior. Al igual que Wim, Jacques sobrepasó los límites que los médicos de su día habían establecido como lo posible para un ser humano. Mostrando una vez más que la ciencia suele describir lo observado de manera adecuada, pero cuando llega a predecir lo que somos realmente capaces, pues muchas veces se queda corto. Y como Wim, Jacques también habló un lenguaje que puede parecer extraño, incluso místico. Pero sus afirmaciones luego fueron confirmadas con investigaciones rigurosas, y ahora forman parte del conocimiento científico básico sobre el funcionamiento del ser humano dentro del agua. Hay una especie de resonancia entre el dufín y el hombre. El dufín, no es un pozo, porque cuando va a la agua, hace como vos y yo, hace de la apnea, retiene su alma, respira, es una inspiración antes de penetrar el marino y retiene su alma. Pero esos efectos no son simplemente fisiológicos, también son psicológicos. Y para entender eso, yo creo que tenemos que entender la psicología de una manera, pues tal vez un poco más amplia. Cuando la gente habla del método Wim Hof y la psicología, suelen hablar de los retos, de superar nuestros límites, de cosas pues interesantes, pero para mí limitadas. Porque conciben de la psicología como una cosa, pues contenido dentro del cerebro, ¿no? Pero yo entiendo que la psicología siempre funciona dentro de un contexto. Hay un contexto ambiental, digamos, que es el ambiente natural en que vivimos, nuestros trabajos, nuestras relaciones, todas esas cosas. Pero también hay el ambiente interno, ¿no? El contexto interno que es nuestra fisiología y nuestra neurología, que los dos tienen un efecto en cómo funciona nuestra psicología, cómo funciona nuestra mente, cómo me entiendo, cómo funciono, cómo me hablo. Todas esas cosas son productos, digamos, o son afectados en gran parte por los contextos en que llegan a pasar. Y para mí, el método Wim Hof es, en su base, es una técnica para cambiar el contexto interno, fisiológico y neurológico en que nuestra mente funciona. Y eso vemos más claramente con el agua fría. Cuando entramos en el agua fría, entramos en una situación de estrés, ¿no? Los niveles de adrenalina suben a niveles muy altos y nuestro cuerpo interpreta como si fuese un peligro vital. Pero a la vez estamos activando el reflejo mamífro de apnea. Es decir, nuestras pulsaciones están bajando, hay vasoconstricción y el cuerpo está mandando un señal a estar relajado. Tenemos el estrés, pero estamos relajados a nivel casi automático. En donde es poco a poco vamos cambiando la relación entre estímulo y reacción. Vamos aumentando nuestra capacidad fisiológico de reaccionar de otra manera frente a situaciones estresantes. Y lo mismo pasa con las respiraciones. Cuando hiperventilamos, nuestro cuerpo interpreta eso como un estrés. Aunque no hay ningún estímulo exterior que sea estresante, ese reflejo de hiperventilar es lo que hacemos naturalmente cuando hay un peligro. Y aunque no hay peligro, nuestro cuerpo y nuestra mente lo interpreta como si fuese un peligro en algún lado. Entonces, tiene el mismo efecto que entrar en el agua fría. Un detalle importante aquí es que en el famoso estudio de Radboud, donde Wim y otros 12 participantes le inyectaron con una endotoxina y nadie reaccionó. Pues ellos hicieron a través de las respiraciones hiperventilar durante un tiempo largo para activar la reacción de estrés que tenemos todos con niveles de adrenalina muy altos. Y eso separó reacción inmunológica típica que les habrían enfermado. Entonces, esa capacidad que Wim tiene, casi super natural, que digamos, para controlar su sistema inmunológico, realmente es eso. Es respirar. Pero cuando estamos hiperventilando durante un tiempo, también estamos echando todo nuestro carbonodióxido. Y eso luego nos permite estar en retención de apnea mucho más tiempo. Que eso nos permite relajar a niveles mucho más profundos. Tenemos pulsaciones muy bajas otra vez. Todo el cuerpo está relajado. Entonces, en los dos contextos, estamos por un lado activando el reflejo de estrés y por otro lado activando el reflejo mamífero de apnea que nos relaja todo el sistema. Y para que ese ejemplo sea un poco más claro, pues podemos recordar que una manera de tratar la ansiedad muy común y muy eficaz es respirar en una bolsa de papel. ¿Y eso qué hace? Pues reduce los niveles de oxígeno, aumenta los niveles de carbonodióxido y simula más o menos un estado de apnea. Es una manera de activar el reflejo mamífero de apnea. Y todas las consecuencias, tanto fisiológicos como psicológicos, de relajación que conlleva. Y lo mismo con agua fría. Cuando alguien tiene un ataque de ansiedad, se puede parar echando agua fría a la cara. No solo a la cara, pero justo aquí donde tenemos el nervio trigémino, que es lo que activa el reflejo mamífero de apnea. Hay muchos estudios que demuestran eso. Entonces yo creo que se puede ver de manera bastante clara que el método Wim Hof en su esencia, en términos psicológicos por lo menos, es un juego de extremos. Es una manera de enseñarnos a ir a un extremo de estrés y volver a un extremo de relajación. Y si lo hacemos con continuidad, pues todo el sistema llega a ser más robusta y tiene más capacidad en otros momentos de estrés para encontrar ese estado de paz. Y eso para mí es lo más importante del método. Porque si ponemos eso como nuestro enfoque principal cuando estamos haciendo la práctica, pues yo creo que podemos potenciar nuestras capacidades mucho más allá que lo automático. Y no voy a entrar en detalles aquí, dejaré para otro video. Pero para mí es muy importante que entramos en el agua con esa intención y comenzamos nuestras respiraciones con esa intención. Que vamos desarrollando esas técnicas, esas habilidades cuando estamos en el agua, cuando estamos en apnea. Y que luego recordamos eso en nuestro día a día. Que nos puede ayudar no solo en detalles cotidianos, que ahí sí que es importante, pero también en decisiones más profundas. Tan profundas como la decisión de con quién tenemos hijos, dónde trabajamos, dónde vivimos. Ese tipo de decisión, muchas veces de manera subconsciente, permitimos que sea dirigido por nuestros miedos, por nuestras reacciones automáticas frente a peligros reales o imaginados. Pero si trabajamos nuestra capacidad de no reaccionar, de parar, de pensar, de relajar y elegir otro camino, pues yo creo que puede ser una herramienta muy útil para realmente transformar la calidad de vida que vivimos. No sé vosotros, pero en mi experiencia yo he visto que se puede trabajar mucho con la mente, mucho con las ideas. Se puede entender muchas cosas, pero llegar a realmente cambiar a base de eso es muy difícil, sino imposible. Tenemos que tener el añadido de lo fisiológico para realmente llegar a hacer los cambios que queremos hacer en nuestras vidas. Y bueno, lo dejo ahí para hoy. Si os ha parecido interesante, pues dame un thumbs up, suscribir al canal, compartir con los amigos, déjame un comentario, lo que sea. Y nada, gracias por ver y hasta la próxima.